Hola, soy Daniel Sánchez Quirós, ingeniero de software. En los últimos años he trabajado en empresas de efectos visuales en alguno de los proyectos más exitosos de los que se ha trabajado en este país. Voy a hablaros de Mutable, que es un modificador de tipo para los atributos de las clases. En C++ sabemos que si tenemos una clase, independientemente del acceso que tengan sus atributos, si nosotros marcamos una función como constante, no nos permite modificar o mutar los atributos de esa clase. Entonces, por ejemplo, tenemos en esta clase de ejemplo dos atributos, dos counters, counter y other counter. Other counter sería un atributo normal, es un entero sin signo, con lo cual si yo tengo una función cualquiera dentro de la clase y lo intento modificar, no hay problema. Pero si yo intento modificar ese atributo dentro de una función que está marcada como constante, el compilador se queja y nos dice que el objeto other counter es sólo de lectura. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que todo lo que todo lo que haya dentro de esta función sólo se puede modificar. Hay en algunos casos que nos interesa que el compilador nos avise si estamos intentando modificar algún atributo que no queremos, pero cuando intentamos mezclar estas dos variantes, que se puedan mutar y algunos que no se puedan mutar, es más complicado. Para eso existe mutable. Mutable es un modificador que le indica al compilador que, aunque aunque ese elemento esté en una función constante que está definida para que no se puedan modificar los elementos de la clase, podamos aún así modificarlo. Con lo cual si en esta ponemos, vamos a añadirlo, counter, más igual a 1, podéis ver como ahora directamente el código compila. Es un elemento muy importante y muy útil. Todo esto viene del curso de programación orientada a objetos de Open Webinars y si estáis interesados en en indagar más y ampliar vuestros conocimientos, podéis echarle un ojo en este link de aquí al lado.